Gracias, bienvenidos todos, espero que me entiendan un poquito porque no soy de una palabra muy fluida y estando ante tanto icono como son las personalidades que tenemos aquí y en especial a don Miguel Martínez que nos premió con su confianza, con su amistad tengo muchos años de conocerlo porque ya somos viejos, pero es toda la cuestión pero les queremos dar las gracias a nombre de la Unión Mexicana, se congratula le da un placer que hayan tomado en cuenta a la Unión Mexicana para hacerse partícipe de este reconocimiento y esta presentación de tan lindo instrumento del cual pues somos parte de ellos y quisiera hacerle nomás un comentario, esto es para Jonathan, Jonathan que nos dé una respuesta en su libro cuando lo acabe, por dos cosas que voy a platicarles, si me lo permiten no me llevará más de que un minuto antes de entregarle una placa, antes de, don Miguel nos hizo el favor de pedirnos que hiciéramos los arreglos necesarios para que esta escuela él tiene una placa que le fue donada por los mareches y que estuvo por un tiempo en la Plaza Garibaldi y la cual está al cuidado de la maestra que en un momento se revelará y además nos pidió que estuviera en el salón que le corresponde, en el lugar que le corresponde y que me parece que así va a ser, ¿verdad maestra? bueno, me parece que así va a ser, ¿verdad? será puesta como es el deseo del señor Miguel Martínez la recomendación y la pregunta que le quería hacer al señor Jonathan o la propuesta, por dos cosas en una ocasión, el señor aquí presente, don Miguel Martínez me hizo un comentario, trabajando yo en las maromas, ¿verdad? en las maromas con él, en una ocasión me dice oye Juan, fíjate que en la mañana tuvimos un trabajo y vino otro, como tú vienes de maromas estábamos en el hipocampo, ¿verdad? estaba en el hipocampo y entonces me dice, fíjate que trajimos a otro dice, ¿y qué crees? y se estaba riendo y yo le digo a don Mike, de cariño digo, ¿y qué le pasa a don Mike? no, es que te voy a platicar algo en la mañana trajimos a otro trompetista dice, pues, y no se aguantaba la risa, señor entonces me dice, fíjate que pues ya estánme tocando dice, ya sabes que a mí me gusta apoyar la trompeta pues nomás faltaba que no, ¿verdad? pues, claro, entonces dice, ¿y qué crees? que yo le daba para un lado a la trompeta y el muchacho también dice, y le daba para otro lado y el muchacho también hasta que me enfadó, dice y pues, le dije, muchacho, ¿qué está haciendo? es la recomendación que le hago y me dijo el muchacho y usted también, ¿qué está haciendo? la total, el total desconocimiento de nuestros íconos de nuestros seres que nos están dando hasta la fecha el sustento para llevarle a cada, a cada familia me parece que es una forma no muy correcta del desconocimiento que tenemos de nuestras personalidades como son las personas aquí presentes que las tenemos al frente que nos hicieron el grande favor de dedicarnos toda su vida a hacer un trabajo del cual la unión mexicana parte y en sí todo el tema de marcha de todo el mundo se está sirviendo de estos señores que no han merecido un homenaje realmente como se lo merece entonces, si nos permiten en la otra que le quiero hacer que nos lo conteste en su libro también cuando se acabe cuando nos hemos dado